¿Qué es el maíz? Bueno, en cuanto al maíz, vimos una respuesta muy notable de parte de los productores adoptando tecnología frente a un cambio de contexto económico. Está disponible la tecnología, la están tomando, la están usando, y por suerte la campaña acompañó y tenemos rendimientos promedios provinciales que están por encima de los 80 quintales, cosa que, bueno, es muy alentadora. Se expandió el área de siembra y las posibilidades de expansión son, por cierto, más altas. Hace años atrás se hablaban de metas productivas un poco más altas. La industria avícola importa granos para la región. Ojalá Entre Ríos se autoabasteciese de la producción de maíz, porque el maíz, dentro de las rotaciones de cultivo, es el cultivo que mayor aporta cantidad de volumen de rastrojos. Los rastrojos protegen al suelo del impacto de la gota de lluvia, contribuyen a preservar la erosión. La rotación de cultivos favorece el uso de distintas alternativas para el control químico y o alternativamente cultivos de servicios anteriores al cultivo de maíz. Es decir, aporta una gran proporción de beneficios y además tiene la seriedad comercial en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!